Los hombres de hoy en día no tienen nada de hombre Se ensayan las chaquetas, se afeitan el todo sí Y hasta el espectáculo sí, hoy pueden observar Mis lligas por delante y pocos por detrás Hombre, maldito hombre, hombre, traídos, hombre Tú que no sabes cuántas sudores, viejo el teñido, no hay descanso Maldito, maldito hombre, hombre, barrigo tú Los hombres antes eran, espesos y arrogantes Y para con las damas, mojitas y galantes Se a ti en un salento, a un lindo barrigal Y hoy se hacen unas cosas que a mí me gustan más Hombre, maldito hombre, hombre, traídos, hombre Los hombres no saben pasar por dolores, viejos el teñido, no hay descanso Maldito, no daré un hombre, hombre Qué rico tú Los médicos antiguos curaban a las damas Con grandes miramientos, con grandes miramientos y formas recatadas En cambio los de ahora, ya las consultaban Se tocan el trigémino, así sin más ni más Hombre, maldito hombre Hombre, cariño, hombre Los hombres no saben pasar por dolores, viejos el teñido, no hay descanso Maldito, maldito hombre Hombre, qué rico tú Hombre, qué rico tú Hombre, qué rico tú Gracias.